¡Tropicana! Escucha cómo amaneció Bogotá, porque les preguntaremos sobre seguridad, movilidad, empleo, el metro de Bogotá y todos los temas que le interesan a la ciudad. Ponga cuidado, vecina, pa' que sepa por quién votar, pa' que luego no se ande quejando. Porque tu mejor elección es escuchar cada mañana cómo amaneció Bogotá de Tropicana. ¡Tropicana! 7.53 en Tropicana. Es el momento de continuar con nuestra última ronda de entrevistas para los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Se llegó la hora final y en esta última ronda viene nuestro tercer candidato. Tuvimos esta semana a Rodrigo Lara con una entrevista bastante candente. Tuvimos al candidato Robledo con nosotros, Jorge Enrique Robledo. Y ahora ha llegado el turno de uno de los candidatos que seguramente muchos de ustedes quieren escuchar. Y estamos hablando del candidato Gustavo Bolívar y está con nosotros aquí en Tropicana. Seguramente le preguntaremos, como en nuestra entrevista anterior, muchos temas de lo que queda en el aire y que uno dice, ¿será verdad o no será verdad? Y obviamente estaremos hablando de ciudad, de Bogotá, porque se nos ha tornado a veces algunas discusiones sobre la mesa y la gente se queda esperando sobre respuestas de la ciudad de Bogotá. Pero yo sí quiero arrancar de una vez, muchachos, saludando al candidato Gustavo. Bienvenido a Tropicana. ¿Cómo vamos? Bien, muchas gracias. Buenos días a todos los oyentes y a ustedes. ¿Cómo va esa campaña? ¿Lo noto cansado? ¿Está bien de ánimo? ¿Cómo vamos? De ánimo bien, pero ya la voz, el físico empieza a agotarse. Es que ha sido una campaña intensa. ¿Y usted si es de plaza pública o si es de los que grita que las banderas rojas ondean? Rojas. ¿Qué? Rojas. No, sí, le toca a uno echar megáfono, bueno, donde le toque, sí, claro. Ahí vi a Juan visitando la casa de Gustavo Bolívar y es coleccionista de arte y de esculturas, ¿no? Sí, a mí me encanta mucho el arte y esa es una de mis apuestas para Bogotá, es una explosión cultural que los artistas, que los pintores, los escultores puedan tener en las esquinas de la ciudad sus obras, que vean la luz. A mí me pasa que muchos escritores mejores que nosotros, y lo dije cuando murió el pintor Fernando Botero, ¿cuántos Fernando Botero no habrá por ahí en las esquinas de los barrios, por ahí sin ver la luz sus obras jamás? Entonces, con mucha calidad, pero no hay políticas públicas para hacer que esas obras vean la luz, que sean visibles. Nosotros vamos a hacer que esos pintores y esos escultores, cantantes, bailarines, vean la luz porque vamos a hacer políticas públicas para eso. Bueno, yo sí voy a entrar de una vez preguntándole al candidato Gustavo Bolívar acerca de las encuestas. El tema de las encuestas es un tema que se pone sobre la mesa porque algunos ya empiezan a decir que están infladas, que están manipuladas. Que no se pagan. Y Gustavo Bolívar no ha sido ajeno al tema de los resultados de las encuestas. En algunas ha dicho que han inflado los números del candidato Galán para dar triunfalismo y que mucha más gente se suma. ¿Se sigue manteniendo en la misma opinión y en la misma posición? Pues mira, uno tiene que creer en las encuestas que uno mismo hace porque desafortunadamente aquí hay empresas politizadas. Eso lo hemos visto. Por ejemplo, Gustavo Petro, todas las encuestas decían pierde en segunda vuelta. Gustavo Petro pierde en segunda vuelta. Fico le gana a Petro en segunda vuelta y resulta que Fico ni siquiera pasó a segunda vuelta. Lo mismo pasó con Quintero. Todas las encuestas, hasta el día anterior de la elección, le sacaban 13 puntos de ventaja a Quintero de Medellín y ganó Quintero. Entonces, hicimos una, digamos que esa es la que uno le dice al encuestador, amigo, no me vaya a mentir porque necesito saber dónde estoy parado. Díganos la verdad. ¿Y ahí también pierde usted? En esa pierdo en segunda vuelta y en la primera tengo un empate. Porque eso dijo Robledo, que cualquiera que pase con usted a segunda vuelta gana. Bueno, pues eso también decían de Petro, vamos a ver. Primero quería preguntarle sobre la teoría de que si a la gente le dicen que va ganando un candidato, se suma a ese candidato. Bueno, digamos las personas que no tienen mucha formación política, les gusta ganar, a la gente les gusta ganar. Eso es una necesidad del ser humano. Y siempre se suman al final a las personas que van ganando. Entonces, eso puede tener un efecto. Y también el efecto de desanimar también la tropa del candidato que vaya apunteando. ¿Pero cómo hace, por ejemplo, un candidato como Galán para liderar todas las encuestas y supuestamente va? Yo he ganado algunas, pero tampoco a las que he ganado le he salido a decir, mira, vamos ganando. No, yo lo he tomado siempre con mucha reserva en las encuestas que creo en las que hacemos personalmente. Es decir, a las que contratamos una compañía para que nos diga cómo está nuestro edad. ¿Por qué? Porque en ese tuit que usted puso donde decía que había crecido demasiado Galán, la gente le criticaba a usted. Que usted también le había ido bien en esa encuesta, que había crecido bastante. Sí, crecí seis puntos, pero tampoco salía a ser al arde de eso. Pero digamos, yo las tomo con mucha reserva. La verdadera encuesta es de pasado mañana en 15 días. Y sobre todo que acuñó un nuevo término, el claudispeñalosismo. ¿El qué? ¿Qué? ¿Así dijo? Lo estoy buscando en el diccionario, pero no lo va a encontrar. Yo dije el castrochavismo, yo dije hasta castrochavismo. Yo no creo que haya otra persona que se invente un término similar y salió el claudispeñalosismo. ¿Qué es eso, qué es eso, Gustavo? Bueno, lo que representa hoy Carlos Fernando Galán. Ha aglutinado todas las fuerzas de Claudia López y de Peñalosa. Habrá gente que le gusta ese modelo ciudad, a otros no. No es de por sí una crítica, sino una categorización. Pero lo que sí es cierto es que en estas últimas dos administraciones se deterioró mucho la ciudad. Hoy es una ciudad llena de inseguridad. Nunca habíamos vivido estos niveles de inseguridad y de hambre. Hay dos millones y medio de personas aguantando hambre en Bogotá. No hay ni todos esos ladrones por ahí sin hablar inglés ni nada, hermano. Qué pena con la gente que lo atraquen a uno en español. Son las 7 de la mañana, 58 minutos. Es hora de recordarle a los oyentes de Tropicana que estamos en arrobatropicana.colombia. Allí pueden ver esta entrevista. Pueden observar lo que está pasando en esta cabina de Tropicana, arrobatropicana.colombia. Y también nos pueden dejar sus comentarios. Como dice que es que de Pulgarín está conectado desde Barranquilla y tiene un delay ahí como de dos segundos. Le pido a Pulgarín que si le va a hacer preguntas, diga Gustavo, para nosotros saber qué se prepara para preguntar a esta hora de la mañana. 7.59, estás escuchando Tropicana. Y con respecto al tema de las encuestas que decía el candidato, yo sí le reitero a los oyentes. No, pero ¿cómo así? Yo apenas vi que no estaba Pulgarín, dije, uy, hoy va a tener paz. ¿Y está por allá, por detrás? No, ahí está. Está desde Barranquilla. Ya lo escuchó. Mucha suerte, hermano. Dijo que se iba para Barranquilla. Yo me asomé y dije, ¿dónde está? Y no está Pulgarín. Así era que Rodrigo Lara llamó a Gustavo Bolívar y le dijo, hermano, por allá ni se vaya a aparecer. No, lo que le digo a los oyentes es que siempre escuchen las propuestas. Se nos vienen las últimas 7 entrevistas, esta es la tercera. Y que la gente escuche la propuesta y con quien se sienta conectado, que tenga empatía y que se identifique y diga, no, esta persona va a resolver los problemas que yo considero que tiene en mi ciudad. Finalmente vote, sin importar si está en el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o séptimo lugar de las encuestas, ¿vale? Vale, ocho de la mañana en punto. Y le quería preguntar al candidato Gustavo Bolívar acerca del tema de los debates. Es que me dice que internamente o no sé si públicamente su equipo de trabajo ha expresado que no quieren ir a debates donde esté el candidato Molano. Sí, yo empecé yendo a todos los debates. En este momento he ido a más de 18 debates. Pero en los últimos me di cuenta que ese candidato que va prácticamente en las últimas posiciones aprovechaba la plataforma que le dan los debates para subir en las encuestas calumniándome. Por ejemplo, le preguntaban alguna, le hacían alguna pregunta para resolver algún problema de Bogotá y contestaba era, pero primero quiero decirle al candidato Bolívar que deje de financiar el terrorismo. Primero quiero decirle al candidato Bolívar que deje de incendiar CAI. ¿Yo cuándo en mi vida incendía un CAI? Entonces yo digo, no, ¿por qué va a seguir yendo a debate con este señor si lo único que utiliza es eso? Pero todavía se sigue manteniendo en la posición. Sí, yo he seguido yendo a debate, pero donde no está el señor. Pero eso no es culillo, es un esculillo poder enfrentársele con argumentos a Molano y decirle, venga, parcero, eso no es así, pipi, pipi, pipi. Sí, lo he enfrentado, pero lo que le he dicho es si firmamos un pacto de no agresión, que yo creo que es una cosa decente para la ciudad, yo voy. Pero no lo ha querido firmar, porque la ciudad necesita escuchar argumentos, necesita escuchar ideas, propuestas, no insultos y todo el tiempo. O sea, que usted se siente atacado por Molano. Todo el tiempo, todo el tiempo el señor en los debates lo usa solo para eso, pero no propone una sola idea para Bogotá, por eso va casi último en las encuestas. Es una campaña política, tampoco tan florecita, pues, que no va a mandar. No, pero la ciudad merece debates de altura, es que es una ciudad con muchos problemas, muy compleja para uno estar en cada debate diciendo lo mismo y... Candidato. Y que lo esté bombardeando a todos. A propósito de Molano y de otros candidatos lo criticaron bastante por el tema del planteamiento que hizo nuestro actual presidente Gustavo Petro por algunas localidades de Bogotá, algunos expresaron que esto de una o cierta manera iba a ser para un favorecimiento a su campaña, que venía colgado en las encuestas. Y también en esos días de la toma de Bogotá, de las localidades de Bogotá, también se vino la marcha a favor del gobierno actual, donde muchos creyeron que usted por respeto no iba a salir, como para que no le dijeran que se estaba aprovechando de este movimiento a favor del presidente Petro, pero usted finalmente terminó apareciendo en la marcha y las tomadas de Bogotá se terminaron haciendo y algunos dicen, no, el presidente fue a hablarle al pueblo para darle el apoyo a Gustavo Bolívar. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, primero, el tema de esos encuentros, a esos encuentros ha sido invitada la alcaldesa, no eran unos encuentros de la población con Gustavo Petro, no, ha sido invitada la alcaldesa y la alcaldesa también tiene candidato en esta contienda. ¿Ah, sí? ¿Quién? Cuéntame. Pues Carlos Fernando Galán, eso lo sabe todo. El único que lo niega es él. ¿Y luego no es Oviedo? No, es que se dividen porque quieren ganar con sello, con cara, pero... Márqueme la alcaldesa ahorita. Listo, de buena, claro que sí. Pero ella también ha asistido a esos encuentros y ella hace su política ya y tira sus puyas y todas las cosas igual, pero en ningún encuentro de esos ni me han mencionado, ni yo me he aparecido, ni hemos hecho publicidad, ni siquiera hubo unos que no me di cuenta que pasaron. Y en lo de la marcha también le pedí a todos mis colaboradores y a la gente de la campaña que no lleváramos publicidad y no llevamos. Yo me fui como un civil a defender las reformas sociales del gobierno porque es lo que he hecho desde la campaña pasada. ¿Ya? Vamos a ver. Aló, buenos días. Permítame atender a este faldero de caudillito. A este faldero de caudillito. La alcaldesa en Tropicana, atención. ¡Caldesa! Señor Gustavo Bolívar, ¿cómo me le va a mi hermano? Bien, alcaldesa. ¿Qué tal de nuevo? Pues nada, de nuevo no le puedo contar porque como son estrategias de campaña usted se les cuenta galán. Mi hermano, ¿cómo se le ocurre decir que galán es mi candidato? O sea, jamás, jamás, de los jamases pueden decir que de mí ha salido un peso. Para Carlos Fernando Galán. ¡Un peso! Porque todo ha sido en dólares. ¡Pero ni un peso! No, 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 no. Es que me molesta muchísimo Gustavo Bolívar que usted diga que yo estoy apoyando a Galán. O sea, ¿cómo luchar en contra de toda la maquinaria presidencial que le están montando a usted? Si es que nosotros estábamos hablando que es que el gobierno de Petro va a ser el gobierno de la potencia mundial de la vida. Y ahorita hay que hacer la potencia mundial de las tarimas en apoyo a Gustavo Bolívar. Mi hermano, las cosas como son, Gustavo. ¡Caldesa! Usted no tiene ninguna preferencia. No, 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 no. ¡Un momentico, mi hermano! No tiene ninguna preferencia por Molano. No me interrumpa. No me interrumpa. Para mí son todos perfectamente iguales. Molano, Vargas, Bolívar o la cosita pechosa de Galán. Ahora, quisiera hacerle una pregunta, Gustavo. Si durante su alcaldía, cosa que dudo que vaya a pasar. ¡Ay! Si durante su alcaldía, en el caso hipotéticamente lejano, que usted llegara a ser alcalde y hay protestas en frente del Palacio del Líbano, ¿usted qué hace? ¿Les manda el ESMAD? ¿Les manda gafas? ¿Les manda casco? ¿O les manda florecitas de colores? Les mando flores y les mando negociadores y los hago seguir a la oficina para que me expresen sus inquietudes, porque dialogando se arreglan los problemas. Yo creo... ¡Ay, gana este! ...en cinco estrategias para arreglar esos problemas antes de usar la fuerza. Y las cinco son diálogo, 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 diálogo y diálogo. Alcaldesa, ¿usted cree que si sale la primera línea entonces a bloquear algo y llega el alcalde Gustavo Bolívar en vez de decir, bueno, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Le dicen qué pago, parcero? Y la chocan así y eso. No, pues es que entre ellos tienen que hacerle caso a Gustavo Bolívar. Es que con esa cara de mamá que tiene, pues toca hacerle caso a Gustavo Bolívar. Es que ellos no van a salir, porque este va a ser el gobierno de los jóvenes. Vamos a hacer universidades por las localidades, vamos a hacer seis universidades. Vamos a generar empleo, empleo productivo. Vamos a contratar muchos servicios que tiene hoy la alcaldía con los jóvenes y con las mujeres, que son los dos sectores más desempleados de la población. Así que no van a tener motivos para salir. Habrá inquietudes y hay un derecho constitucional a que protesten, pero como les digo, hay que dialogar. Diálogo, 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 diálogo y en el sexto sí ya el bolillazo. El sexto sí. Esa gente toca es a las manos. Pero sin armas letales ni sacarle los ojos. Sí, un bolillacito, un pellizquito o sin una palmadita, pero que no le deje morado porque después empiezan a mandar a la policía y le digo una cosa. El pellizco. No, 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 no. Bueno, ya, tranquila. Escuchemos a los oyentes a esta hora de la mañana que dicen que hay un pesimista. Mire, a ver qué es lo que dice. Tropicana, buenos días, Tropicana. Tropicana, con todo respeto, pero para mí Gustavo Bolívar y para muchos bogotanos es un charlatán más. Así como está el país actualmente gobernado por Petro, así va a estar Bogotá si este señor entra a gobernar la alcaldía. O sea, la verdad no vamos a ver mejoría, sino al contrario, vamos a ver muchas cosas que nos van a perjudicar a nosotros como bogotanos. Ocho de la mañana, siete minutos. Candidato, ¿qué decirle a las personas que pronto, porque pronto uno no puede estar de acuerdo con esta opinión, pero puede ser la opinión de muchos? Sí, claro. Pues mire, en campaña de Gustavo Petro decían lo mismo, va a acabar el país, lo va a incendiar, va a expropiar a todo el mundo, va a llenar esto de talibanes. Bueno, y ustedes lo que han visto hoy es un gobierno serio, con un manejo muy serio de la economía. Ok. El dólar no subió a 7 mil, a nadie han expropiado, están para el presupuesto 2024, han destinado 70 billones para educación, 9 billones para el agro, se va a ver un despegue social impresionante, que no se pudo dar en el primer año, porque primero, la reforma tributaria se aprobó a finales del año pasado y se está empezando a recaudar en este semestre. Segundo, el Plan Nacional de Desarrollo se terminó en abril, o sea, lleva unos meses. Este va a ser un gran gobierno, así que si llega a la alcaldía, señor, lo que ustedes pueden ver es por primera vez a un presidente y a un alcalde del mismo partido, con la misma visión económica y social, para gobernar esta ciudad y eso le daría un empuje muy grande a Bogotá. Buenos días para participar en el programa. Más oyentes hasta ahora, ¿quién tenemos en línea? Buenos días. Con Angulo, un oyente que escucha a Tropicana todos los días. Hola Angulo, buenos días. Qué milagro, Angulo, usted que nunca cuelga, ¿no cuelga desde Robledo? No, 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 desde Lara. Bueno, por lo general Angulo, o pregunta muy fuerte o es muy lambón. Vamos a ver cómo nos va a ver en el día de hoy, Angulo. Pero cómo yo voy a hacer preguntas fuertes al mejor candidato que tiene la contienda electoral hoy en día. Se le nota que usted es de izquierda, ¿no? No, de izquierda no. Doctor Gustavo Bolívar, ¿usted es el candidato del gobierno? Sí, señor. Los partidos en el mundo... Me hubiera dicho que no tenía un chiste bueno. Los partidos tienen derecho a tener candidatos, ¿qué tal que no? Lo que pasa es que aquí se acostumbraron a mentirle a la gente y a sacarle el bulto a ciertas personas cuando no están pasando por un buen momento. No, yo soy muy leal y moriré en mi ley de lealtad y no puedo negar esa conexión. ¡Que viva el doctor Gustavo Bolívar! ¡Que viva! Pero doctor Gustavo Bolívar, a mí no me cuadran las cuentas. Usted renunció al Senado ganándose 35 millones de pesos al mes. ¿Y qué? Porque no le alcanzaba la plata. Y ahorita iba a lanzar a la alcaldía que gana menos plata. Pues por encima de la mesa, ¿no? Porque uno por debajo sabe que uno cuadra el billete. No, no, pero yo si no... Yo no le robaría un solo peso a nadie. Pero si un contratista le dice, deme ese contrato y lo es 10%. Ya me han ofrecido mucho dinero para la campaña y miren, la campaña es la que menos inversión tiene porque no le he querido recibir plata a sus contratistas. Y lo del trabajo es porque, si ustedes miran las cifras, porque no las tengo que decir yo, yo soy el político que más paga impuestos en Colombia o el que paga más. No porque tenga más, sino porque tal vez le juego más limpio al país. Y esos impuestos a mí me cuestan mucho dinero al año, entonces por eso tuve que hacer dos novelas. Estoy trabajando en este momento, por la mañana me levanto a escribir y por la tarde hacer campaña porque estoy trabajando para hacer el ahorro, para ser alcalde. ¿Cómo se llama la novela? Sin contrato no hay paraíso. Pero sí es una cuarta temporada de Sin Senos, sí hay paraíso para Telemundo y otra que tengo para RCN. La novela se llama Sin Platica no hay publicidad porque me dijeron que estaba un poquito preocupado entrando al tema de la contienda con publicidad, que no ha invertido mucho, ¿verdad? No hemos podido invertir porque primero tuve unas demandas a la inscripción de la candidatura, entonces por eso los bancos no me prestaban, pero en este momentico ya nos prestaron y estamos... ¿Ya le revisaron el examen de orina? Ya me revisaron la orina, el corazón, bueno me hicieron una cantidad de exámenes. Psicoprológico también. Lo que quiere decir que no me muero antes del 29 de octubre porque me desembolsaron el préstamo, o sea que eso es lo que estaban viendo yo creo. ¿Cuánto le desembolsaron? 1.700 millones. Bueno, pero mi respeto es 1.700 millones. Bueno, y un pedacito viene para aquí, para Tropicana. Bueno, que invierten aquí, ahí suenan las coñas de qué, de Molano, de Lara, de... Yo soy el único que no haya puesto, pero... Pero venga, no voy a decir que no he tenido publicidad porque yo le vi una valla a la que habla, la que sale en inglés, ¿no? Sí, ¿cierto? I will educate your children. Uy, pero... Yo educaría a tus hijos, no, pero es una valla para... Yo no he terminado de aprender el inglés y por eso tengo tanto afán de que los niños puedan estudiar bilingüe porque ya uno viejo es muy difícil. Mi hijo, por ejemplo, tuvo el privilegio de poder estudiar bilingüe. Yo no lo tuve porque en mi niña yo fui pobre. Ya cuando yo pude sacar adelante mi familia y tener una mejor situación económica, ya lo metí a un colegio de calendario B y pudo aprender inglés en el colegio. Entonces me pregunté por qué no todos los niños de una sociedad pueden aprender inglés porque no tienen para pagar un colegio de calendario B. Pues vamos a hacerlo público, vamos a hacer que todos los niños, el de Suba, el de Ciudad Bolívar, el niño de Usme, puedan educarse bilingüe y salir bachiller con un segundo idioma. Hay que aclararle a la gente que esa valla que usted dice que I will educate your children es real, pero que hubo otras que usted compartió que eran fake news, o sea que eran vallas falsas que usted nunca mandó a poner burlándose de los otros candidatos. Pero yo por eso puse ahí que el humor también es válido en la campaña, pero dando a entender que no son ciertas. O sea, solamente hay una valla, la... Sí. Listo, perfecto. O sea, ¿que no son ciertas como la de pola y pizza? Ah, esa sí. ¿Es cierta? ¿Eso fue ayer? Claro, esa sí. Ah, claro. Invitamos a la gente a ver el partido ahí a la sede y ahí llegó la gente y tomamos una polita. ¿Había pola y pizza? Era una pola y una pizza para ver resucitar a James. Ah, qué idea. Que uno para ir a ver resucitar a un muerto toca tomar cerveza. ¡Ay! ¡Ay, los seguidores del fútbol ya no van a votar para Gustavo Bolívar! No, o sea, yo... Gustavo, si usted me le va a dar duro a James, yo me retiro. Yo no le estoy dando duro. Antes, miren lo que puse. Que nunca den por muerto a nadie porque mire cómo resucitó, hizo un gol, puso otro, jugó. Bellísimo, James. James también iba de cuarto en las encuestas y mire, ayer hizo el gol. Vamos a habilitar las líneas para que los oyentes a esta hora de la mañana pregunten lo que quieran a Gustavo Bolívar, al candidato a la alcaldía de Bogotá. Ojo, es el segundo que aparece en todas las encuestas, así que a votar y a opinar se dijo. Bueno, si quieren llamar desde un fijo a un celular, 601-326-5572, 601-326-5572. Y si quieren mandar mensajitos por WhatsApp o notas de voz, 350-675-109. Les recuerdo, estamos en vivo a través de Facebook y de YouTube. Aparecemos como Tropicana Colombia. Dice por aquí María del Carmen, hola, en todos los colegios ya en inglés. Hola, buenos días. Si el señor es de izquierda pero le gusta hablar y atacar a la gente que tiene dinero y ese señor tiene hotel en Ricaurto, Cudinamarca, y no le pagó al hijo de Bruno Díaz. Escribe la gente. Déjeme contestar ese, déjeme contestar ese. Sí, señora, para David Hernández. Bueno, primero que todo... ¿Verdad, todavía le debe? No, yo le he pagado, he publicado todos los pagos desde 2021, no leo un solo centavo. Eso es mentira, por eso publiqué y yo los recibo. Lo segundo, yo sí tengo un hotel, lo compré, lo construí de cero, con dinero bien habido, de mi trabajo, no le he robado nunca a nadie, nunca he hecho un contrato con el Estado y no me molestan los ricos. En los debates digo, a Colombia le faltan más ricos porque nosotros generamos empleo, nosotros generamos impuestos. Yo mismo pago más de mil millones de impuestos al año y necesitamos que los ricos haya más. Colombia es de los países que menos ricos tiene. ¿Mi lucha cuál es? No es para que haya más ricos, menos ricos, necesitamos más ricos. La lucha es para que haya menos pobres porque esa desigualdad, los mismos pobres que defienden esto, esa desigualdad la han generado esas élites haciendo reformas tributarias que les van bajando impuestos, bajando impuestos, bajando impuestos. Cada vez que le bajan impuestos, nos bajan impuestos a nosotros, nosotros dejamos de tributar y ese recaudo deja de ir a las escuelas, a la educación, a la salud, etc. Eso es lo que queremos, que haya menos pobres y que haya más ricos. Candidato a propósito de eso, ya que Marín en Arroba Tropicana Colombia dice, todos los que apoyan este tipo son los mamertos que quieren que les den todo gratis. Todo regalado. Bueno, mire, hay sectores vulnerables de la población a los que definitivamente no se les puede pedir que ya sean productivos. Por ejemplo, los adultos mayores. ¿Cómo le pides a un adulto mayor que no reciba un subsidio del Estado? O una madre cabeza de hogar que está condenada por la sociedad a cuidar a su hijo y que no tiene posibilidad de salir a trabajar. Esos subsidios los estamos focalizando hoy en madres cabeza de hogar, tienen que dedicarse a cuidar a su hijo. La economía del cuidado existe, hay que pagarle a la gente por cuidar a los hijos porque no pueden salir a trabajar. Entonces, por eso es que viene el maltrato, la violencia intrafamiliar, porque una mujer dependiendo siempre de un hombre, pues tiene que someterse. Candidato, pero a usted no le parece que es mejor fortalecer a las mujeres para que sean productivas en medio de la crianza. Más que, bueno, listo, los subsidios están, pero yo creo que las mujeres, yo fui mamá cabeza de hogar y yo creo y me encanta que las mujeres podamos tomar decisiones también de ser productivas y no de simplemente recibir un subsidio, porque tristemente yo me he encontrado con casos de mujeres que tienen un hijo, reciben un subsidio y dicen, no, pues esto está chévere, vamos a tener otro y recibo otro subsidio y vamos a tener otro y recibo otro beneficio, bien sea de la misma entidad o de otra. Pero, ¿por qué no enseñar también a la gente a ser productiva, trabajadora? Yo les explico mi plan que está en el programa, no me lo estoy inventando aquí para darte la respuesta. Voy a contratar la extensión del PAE, que es, hoy el PAE, que es el plan de alimentación escolar, cubre a los niños de lunes a viernes, es decir, 180 días al año. Nosotros lo vamos a extender a 365 días. Esa extensión adicional, que nos va a costar entre 400 y 500 mil millones. ¿De dónde sale? Pues, obviamente, del presupuesto de la ciudad, ya le explico. Esa adición de casi 400 a 500 mil millones de pesos, la voy a contratar con cooperativas que tienen que estar conformadas por las mamás de los niños, por los jóvenes, por adultos mayores, por personas con discapacidad. Esas cooperativas, yo les voy a dar el contrato. Primero, les voy a dar un préstamo para que ellos emprendan. Segundo, el SENA les va a dar la capacitación y el distrito les va a dar el contrato. Los voy a volver empresarias a las mujeres y a los jóvenes. Claro, es que esa es la verdadera salida de la pobreza. Pero primero hay que darles la solución y ahí sí le quito el subsidio. Cuando todas estas personas empiecen a generar dinero, ya no les pago el subsidio. Con esa plata que les da el subsidio, voy a otros emprendimientos. Lo invierto para que otras personas monten cooperativas y contrato con ellos la reforestación de la ciudad, el reciclaje, etcétera. Ese es mi plan, porque yo estoy de acuerdo que el asistencialismo no enriquece a nadie, no lo saca de la pobreza. Claro. Y en este caso, lo que nosotros estamos tratando es que la gente sea productiva, salvo el adulto mayor, la persona en discapacidad, que ya uno sabe que no puede trabajar. Eso es Tropicana. Ocho, dieciocho minutos y recibimos llamadas. Ya empezaron de llamar, Jota. A ver qué dicen los oyentes a esta hora. La gente quiere saber de propuestas de ciudad. Aquí está Gustavo Bolívar, que va de segundo en las encuestas. Y si todo sale como las encuestas muestran, aquí nos iríamos a segunda vuelta. La única ciudad del país que tendría segunda vuelta sería Bogotá. Y así como se ven las encuestas, porque el candidato Galán tendría que, según como se ve, tener más del 40% o Bolívar es más del 40% para no tener segunda vuelta. Pero así como vamos, nos vemos no solamente el 29 de octubre, sino también el 19 de noviembre. Y ahí jugará un papel importante y es que tanta gente saldrá a votar para la segunda vuelta. Estamos a recibir oyentes a esta hora de la mañana. Están escuchando a Tropicana. Ocho, diecinueve. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Y está Gustavo Bolívar, te escucha en Tropicana. Doctor Gustavo, de lo que estaba hablando ahorita y se me quiebra la voz porque a mí me pasó ayer. Mis hijos están diciendo que van a votar por usted, que usted es el alcalde que merece Bogotá, que tiene oportunidades para los jóvenes. Ayer yo fui a una entidad que presta para estudiantes y es tan triste salir uno que le digan, no, no le aprobaron. Un millón doscientos cincuenta mil para un trimestre. Y uno tenga que salir con su hijo de una entidad financiera y le diga, mami, mejor a plazo. Eso le duele a uno como mamá, como decía Adrianita ahorita. Uno que es cabeza madre de familia. Que le quitaron, que a uno le dijeron, vote por el presidente, vote por el presidente Petro. ¿Y qué hice? Votar por el cambio. ¿Y sabe qué hicieron conmigo? Soy desplazada, soy madre cabeza de familia, tengo tres hijos. Lo primero que me hicieron fue sacarme de familias de Nación. Y me dijeron, ¿y no era que quería el cambio? Y ahora me sacaron de familias de Nación. Dije, bueno, pronto me llega el IVA, de pronto. Y pregunté, tampoco. Me sacaron del IVA, me sacaron de familias de Nación. En ese momento no tengo para mi hija estudiar el martes y no tengo para matricularla. Y viene mi hijo y me dice, mami, votemos por el cambio. Le dije, ¿por el cambio? El cambio que me quitó todo. Entonces, ¿hay uno qué hace, señor Bolívar? Como madre, cabezas de familia, solteras, mejor dicho, sacando tres hijos adelante. Bueno, su merced, yo le voy a explicar qué pasa. Este presupuesto que se está ejecutando hoy, este 2023, fue el que nos dejó Duque. Si usted averigua, las transferencias las dejaron hasta el 31 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre iban las transferencias del gobierno Duque. Nosotros, ese presupuesto lo presenta el presidente Duque. Así como Petro va a presentar en 2025 el presupuesto de 2026 que ejecutará el próximo presidente. Entonces, el presupuesto propio, el nuestro, el que se está ejecutando para 2024, es el que se acaba de discutir. Así que esas transferencias van a volver en 2024. Lo que pasa es que las están focalizando, así como decía aquí la periodista. O sea, ¿eso lo canceló Duque? Él dejó presupuesto hasta el 31 de diciembre, hasta ahí van las transferencias. ¿El año pasado? Claudia salió a decir, ay, le quitaron los 160 mil pesos a la gente, eso no fue Petro. Lo que pasa es que nosotros no podemos ejecutar más de lo que ya se aprobó en ese presupuesto. O sea, no se podía volver a retomar lo que había. Todo este presupuesto de 2023 es el que dejó Duque en 2022. El presidente antes de salir aprueba un presupuesto para 2023. Ahí no venían estas transferencias. Entonces, ahí es cuando ustedes, pues obviamente la gente utiliza esto para hacer política contra Petro. Pero nosotros, el presupuesto propio de Petro, el primer presupuesto de Petro que se va a ejecutar en 2024 es ese. El que se aprobó para el año entrante. O sea, el 1 de enero de 2024 vuelven las transferencias. Pero la señora tiene razón en algo. Este es un país que condena a los jóvenes a no estudiar. Mire, de 80 mil personas, bachilleres, que arroja anualmente Bogotá, 40 mil no pueden estudiar. Y eso ha ido acumulando una cantidad de personas que se llaman los ninis. Y hay 600 mil jóvenes hoy en Bogotá que ni pueden estudiar ni pueden trabajar. Pero aquí aprovecho para responderle a la señora y también a ti una cosa. Que dicen que todo quieren regalado. Aquí los que han querido todo regalado son esas élites. Si ustedes miran Agroingreso Seguro, le dio subsidios al más rico de Colombia. Le regaló plata. A Uribe le regaló plata. Regalado 3 mil 200 millones para el UBORRIMO. 13 mil millones para el señor Sarmiento. Regalados. O sea, los que quieren aquí todos regalados son los de arriba. Los de abajo, pues piden a gritos como esta señora. Déjenme por lo menos estudiar. Quiere que los niños estudien. Pero ¿qué hacemos entonces para que los jóvenes estudien? Y va y se estrella porque le dicen. Bueno, entonces haga un préstamo, mija. Y yo le tráigame unos fiadores y le cobro intereses. Intereses. Candidato. Pero yo quiero es como transmitirle un poquito la esencia de la oyente. Y yo entiendo puntualmente que ya le han quedado mal con unos subsidios. Pero ella también expresa que le siente un temor. Es decir, ella dice que confió en el cambio de la presidencia. Y ahora usted es candidato a la alcaldía. ¿Usted qué le podría decir? No solamente a ella, sino a todos los que de pronto tienen un miedo de que se han decepcionado a este gobierno. Pero usted no puede responder por el gobierno concreto. Usted no puede salir a defender seguramente al presidente Gustavo Petro por mucho que usted lo quiera. Usted lo que sí puede responderle a la gente es, si usted es alcalde de Bogotá, ¿qué pasará en su gobierno? Es decir, usted sí cumplirá su palabra. Usted de pronto no tendrá cambios que a la gente no le gusten de última hora. ¿Qué le puede asegurar a la gente si usted es alcalde? Gracias. Mira, lo primero, yo no le he mentido en política nunca a nadie. Incluso a veces me preguntan cosas que la gente se sorprende que les responda de esa manera. Porque yo soy muy sincero en política. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, para el caso de la señora, no son soluciones inmediatas, no hay una vara mágica para construir una universidad en un mes, pero vamos a hacer seis sedes de la universidad distrital. Necesitamos fortalecer la universidad pública, que es la universidad gratuita. ¿Escriban estas propuestas sobre piedra? Porque si es alcalde... No, y están inscritas en el programa, y el programa se registra. Y si uno no cumple, lo revocan. No, eso está escrito. Pero todos los alcaldes nunca cumplen lo que sacan. No, no, pero lo que le digo, yo no me he comprometido con cosas que no puedo cumplir. Entonces, en lo de las universidades, vamos a poner una en Usaquén, vamos a poner una en San Cristóbal, vamos a poner una en Usme, otra en Gativá, otra en Kennedy y otra en Suba. ¿Pero universidades nuevas o qué? Pues cerca Peñalosa diciendo eso, las dejé contratadas yo. De cero, de cero. Son seis sedes de la universidad distrital. Y en el tema de trabajo, de empleo, nosotros vamos a hacer las cooperativas con las que el distrito va a contratar. La señora puede, ahí desde su casa, si quiere asociarse con otras personas, montar una cooperativa y decir, yo quiero estar en el programa del PAE y nosotros le damos el crédito, la capacitación y el contrato. Eso es una cosa que yo les digo aquí en su micrófono. Pueden grabarla. Y yo soy Gustavo Bolívar. Gustavo Petro es otro. Y quiero ser su alcalde. Soy tu alcalde. A propósito, le estaba diciendo al candidato Gustavo Bolívar, que está en Tropicana, que defiende muchísimo el acto del gobierno, y es que mantiene una muy buena relación con el presidente Petro, el candidato Gustavo Bolívar. Aquí entre nosotros, ¿no nos puede mostrar el último mensaje que le mandó el presidente Gustavo Petro en el WhatsApp? El último mensaje de Petro fue... Ay, ay, ay. Vamos a ver si... Ya está la bolería, hombre, Giovannotti, hombre. No puedo participar en política. Defiéndete solo. Mucha lambonería, Jota, mucha lambonería. ¿Se puede, no se puede? No, no, no. Él no puede participar en política. No, yo sé que no puede, pero mostrarnos el mensaje que le escribió el presidente Petro. El último. No lo tengo en ese teléfono. Ajá. Ajá. No lo podría mostrar. Ajá. No, no lo tengo, pero... No lo voy a mostrar, Gustavo, que nos jodemos los dos. Ajá. 8.26, está buena la conversa. Se encendió esto a través de redes, porque la gente en redes puede ir escribiendo en tiempo real. Recuerden la transmisión en Facebook. Nos encuentran como Tropicana Colombia. Y en YouTube igual, Tropicana Colombia, o ponen en el buscador Gustavo Bolívar en Tropicana. Jairo Pulgarín ya se sentó juicioso a escuchar todo lo que está pasando con Bolívar. Vamos a ver si le dice... ¿Cómo nota? Si es pura carreta, como le decía Lara, porque con Lara eso se acaba pecho. Casi que se levanta y le... Y le pega la rampiva autógrafo, yo vi. Él le va a decir a Gustavo Bolívar Pulgarín. Oiga, pasito Pulgarín. No, yo he estado escuchando... Yo he estado escuchando, Gustavo, por supuesto, con el saludo muy especial para ti, para todo tu equipo de trabajo. Gracias. He estado escuchando, por supuesto, las cosas que estás planteando. A mí me parece que también una de las cosas que va a tener que romper Gustavo Bolívar es ese paradigma aquí. Inclusive me llegan cosas muy fuertes, muy ofensivas contra Petro, contra Gustavo Bolívar, perdón, que son impublicables. Pero a mí sí me parece que yo creo que lo que hay que mirar es hacia adelante, cómo podemos sacar la ciudad de este atolladero en el que la deja Claudia López. Es que, por ejemplo, el tema de las obras, Gustavo, es una cosa sobrecogedora. Ya la propia Contraloría General de la República dice que hay más de 55 elefantes blancos en Bogotá, lo que muestra que realmente la ciudad está pasando por muy mal momento de obras abandonadas. Estamos, por supuesto, en una situación muy compleja y muy difícil con los temas de seguridad. Estamos pasando por un momento muy crítico y muy difícil, inclusive en un tema que me parece muy sensible, que es el tema de la jornada única. Es decir, Claudia López no avanzó en el tema de la jornada única. A mí sí me gustaría que de verdad le bajáramos un poco el calor a esa intensidad de agravios y más bien que nos concentremos en los temas concretos. Temas concretos, por ejemplo, cómo vamos a sacar a la ciudad de este atolladero de obras que están abandonadas, Gustavo. Tiene toda la razón. La alcaldesa prometió una ciudad verde y la deja verde llena de polisombras porque ese es el tema. Y así durante 10 años, mi hermano. Pero es porque yo no... Eso viene de lo contractual. No entiendo por qué aquí las obras duran tantos años. Mire, en la calle 116 están haciendo una obra, una ciclorruta hace como 8 años. ¿Cómo van a hacer una cosa así? Todas las veces paso y nunca la han terminado. Este Tramilenio de la 68 todavía le falta mucho y está todavía en pañales y uno pasa y ve dos obreros cada cinco cuadras moviendo unos ladrillos. Así nunca se terminan las obras. Entonces, yo creo que eso tiene que ser contractual. Tiene que haber sanciones, tiene que haber plazos perentorios que si no cumplen los contratistas pues tengan sanciones. Pero como los contratistas son los que financian esas campañas, pues prácticamente nunca los tocan. Esa es la verdad que tengo que decirle a la ciudad. Si uno... Por eso yo me he rehusado a recibirle plata a ningún contratista de Bogotá. Y ahí pueden ver mis cuentas claras. Ni un solo centavo y llegan. Llegan, mire, que si recibe esto, que si quiere esto, que cuánto le aporto. No. Porque si uno se hace amigo de ellos, uno tiene que ser el alcalde de la gente, no de los contratistas. Por eso es que vienen todas esas largas, por eso vienen todos esos contratos tan laxos y no se puede de esa manera. O sea que usted tiene razón, señor Pulgarín. En eso lo apoyo completamente. Candidato, yo quería preguntarle si usted no llegara a ser alcalde de la ciudad de Bogotá, ¿iría para el gobierno del presidente Petro? Es decir, porque hay mucha gente, digamos que hay gente que obviamente no compagina. No, tiene que ir al consejo, Jota. Es una posibilidad. Si queda de segundo. ¿Iría al consejo? Pues mira, yo al comienzo decía que iba, pero ya me agarraron los hijos y me dijeron, papá, ¿cómo así? Ya lo escuchamos decir por ahí que iba para el consejo. Otros cuatro años les dije, bueno, eso sí tengo que analizarlo. Yo tengo dos posibilidades, o ir al consejo o ir al gobierno si el presidente Petro quiere que esté en el gobierno colaborando. O a lo galán, va al consejo, pero no hay. Sí, pero a galán si nadie le dice nada que renunció. Pero si no va al consejo, ¿usted estaría listo para ir al gobierno? Me gustaría mucho ir a colaborarle a Gustavo Petro. ¿En qué ministerio? No, en lo que él diga. ¿Cómo es que en lo que él diga? Es lo que usted sabe. No, 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 pero habría que analizar la situación y él en qué lugar me necesita. Ay, ¿en qué lugar se enamoró de ti? Gustavo, usted ha hablado últimamente con el presidente Gustavo Petro, él le ha dado tips de cómo expresarse en tarima, de cómo hacer política. Que sí, Giovanotti, ya no dijo que era el mejor amigo. Bueno, yo... ¿Qué le digas? Estoy mejor escribiendo... que hizo la toma de Bogotá y todo? Yo estoy mejor escribiendo que echando discurso. O sea, él tiene el don de la palabra, es un nombre que se expresa muy bien en público. Yo no tanto, ¿sabes? Yo no he podido coger el tono 20 de julio todavía. Voy como en junio. Pero sí le ha dado tips. Le ha dado tips. De la Pachamama. Voy en 20 de junio. Todavía me falta como un mes para llegar al tono 20 de julio. Y hablar de la política de la vida que se expande hasta el amor y de la Pachamama ancestral que nace. De donde nace el vibranium de Wakanda y el rey de Chalak. Ay, Chalak. Sí, todavía me falta. Vamos a habilitar nuevamente la línea 601. Pero mire que escribiendo yo soy mejor que el presidente. Cuando, cuando, les voy a contar una anécdota. Por lo tanto en Twitter. Cuando, cuando estábamos en la pandemia le dije, presidente, escribamos columnas y las leemos los domingos, hacemos un programa, hicimos un programa que llamaba Los Gustavos. Que nada tiene que ver con los Danieles, ¿no? Él me dijo, no soy muy bueno escribiendo, le dije, no, pásenme las columnas, yo le he hecho una revisada y empezamos. Y él me empezó a pasar las columnas, al comienzo había varias correcciones y con el paso del tiempo ya no había que corregirle nada. Agarró muy rápido el tema de la escritura y escribe muy bien el presidente. Oiga, pero nosotros dejamos pasar por algo, por alto algo que dijo Gustavo y es que está escribiendo novelas. Sí. ¿Sobre qué? En serio, me toca. ¿Sobre qué? Una es la cuarta temporada de Sin Seno Si hay Paraíso para Telemundo. Ok. Andando. Sin Hopo no hay paraíso, se va a llamar. Y otra que se llama Millonario Sin Amor para RCN que está más atrasadita y ahí les he pedido cacao que tengan paciencia pero esa también ya tiene anticipo y todo. ¿Cuánto vale una novela? ¿Uno cuánto puede vender una novela de esas? No, 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 no les puedo decir. Diga, para pagar el crédito. Más o menos, más o menos. Pero con cada novela de esas puedo vivir un añito tranquilo. Claro, porque es que imagínese una novela. A propósito de novelas y de series, vi que se encontró con un actor de Pecuecas. Ah, el de Pandilla Guerra y Paz, claro, con el Pecue. El Pecue. Yo me acuerdo de Pandilla Guerra y Paz que había hablado del viejo Richard que hablaba así. Es que el perrito. Es que el perrito y la rosquita. ¿Y qué pasa con el Pecue? ¿Qué es la vida de él? El Pecueca, él siguió haciendo obras de teatro. Son de esos chicos que la serie pudo redimir y bueno, a partir de eso tuvieron otro tipo de vida y demostró eso que a los jóvenes les faltan oportunidades. Porque miren cómo les parece que cuando yo quise meter Pandilleros de la vida real a la serie en telecomunicación. Sí, exacto, me dijeron no, no vaya a traer a esos tipos aquí se van a robar los celulares van a pegarle la puñalada al director cuando lo grite y le dije no, tranquilo. ¡Corte! ¡Tres cortes! Y metí cuatro Pandilleros después ocho nunca se robaron nada siempre muy respetuosos lo que demuestra que esos jóvenes en Itán eran una oportunidad. Que eran los más cumplidos decía usted la vez pasada ¿no? Sí, esos chicos muy cumplidos y todavía hay uno Champú está de candidato a Edil en Ciudad Ay, vea, recayó recayó en la mano 8 con 34 ¿Qué dicen los oyentes? Está Gustavo la carrera por la alcaldía de Bogotá se pone buena en los últimos días ya la recta final donde como dicen los expertos muchos ya toman la decisión de voto y están escuchando las propuestas que la gente le pregunte por propuestas ¿qué quieren? ¿Qué les agobian Bogotá? ¿De qué sienten miedo? ¿Qué quisieran saber? Si Gustavo Bolívar es alcalde ¿qué determinaciones va a tomar? Buenos días Tropicana ¿con quién hablamos? Buenos días habla con Luis Fernando Angulo Luis Fernando Luis Fernando tiene ahí a Gustavo Bolívar en la línea Bueno Gustavo en cuanto al metro ¿qué va a ser? ¿siempre lo va a ser elevado o lo va a ser subterráneo? Segundo ahorita el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre Uber a nosotros los taxistas pues nos va a perjudicar entonces ¿qué va a ser sobre eso? Ok Bueno señor Angulo el propio ¿no? Sí El metro ya está contratado y se contrató elevado el presidente Petro ha querido por conveniencia para la ciudad que la parte que pasa por el centro y por Chapinero sea subterránea imagínense usted pasando el metro elevado por encima de unos buses que le están echando humo en la cara a la gente del segundo piso eso no tiene razón de ser Pero Peñalosa dijo que la vista era bien bonita Sí, claro la vista y el mismo Peñalosa dijo en varios tweets en 2012 que los metros elevados eran orinaderos atracaderos para pegar afiches imagínenselo en San Victorino el metro elevado cuántos vendedores debajo del metro eso es un desorden pero creo que no se va a lograr el presidente tiene una cita con el presidente chino ahora próximamente si él no logra convencerlos de que hagamos esa parte subterránea que ha dicho la nación que él paga la nación paga el extracosto que conlleva esto pues lo hacemos elevado ese tramo como está contratado no nos vamos a poner el tren tiene que seguir el metro tiene que seguir y el problema es que hoy no sabemos cuánto cuesta porque se contrató sin saber el precio eso es un acto de corrupción y lo vamos a pagar todos los bogotanos sin embargo está contratado y el primero de enero si soy alcalde echo a andar la obra como me la entreguen o sea yo no me voy a oponer a eso ok y él habla de los taxistas verdad que qué iba a hacer con ellos las aplicaciones ah el tema sí el tema de las aplicaciones es un problema mundial eso no es de Bogotá y hay ciudades que han aceptado el Uber hay otras que no yo lo que digo es los taxistas sobre todo los propietarios de taxis han pagado un alto precio por el cupo por tener el derecho a tener y pagan más impuestos pagan impuestos están formalizados el señor del Uber no yo creo que eso si lo queremos formalizar tenemos que ponerlo en igualdad de condiciones impositivas y también con los taxistas porque no es justo que un taxista que sí está pagando impuestos que está generando empleo nosotros le demos el mismo tratamiento pero hay dos opciones perdón Jota hay dos opciones o quitarle el valor del cupo y los impuestos que pagan los taxistas o ponerle esos mismos impuestos ay mire ministro de transporte gracias bienvenido no lo que pasa es que como todos los políticos todos los políticos vienen y dicen aquí lo mismo si hay que hay que equilibrar la vaina pero como se va a equilibrar o se le pone impuesto a las plataformas o se le quita a los taxistas porque digo que hay que equilibrar porque también hay 100 mil personas que viven del Uber entonces si usted mañana prohíbe el Uber te deja 100 mil personas en la calle no es quitarle el derecho al trabajo pero sí equipararlos con las personas que sí están formalizadas sería ponerle impuesto a los del Uber deberían tener pero además eso no lo paga el conductor es la plataforma porque esa plata llega a Londres por allá donde tiene la casa matriz Uber y es una de las empresas más costosas del mundo pero aquí no nos deja nada y el taxista candidato pero particularmente por ejemplo los taxis ese tema de los cupos de los taxis es algo que de verdad doloroso que un taxista tenga que invertir un montón de plata para entrar a competir uno ahí dice listo tienen la razón pero yo creo que el gobierno tanto distrital como nacional debe velar por el bienestar de los taxistas que necesitan llevar el sustento también a su casa totalmente de acuerdo yo estoy de parte de los taxistas y hoy lo que pasa es que esta discusión es un chicharrón que se le han dejado un gobierno al otro al otro porque es bien difícil de responder tú cuadras la foto con los taxistas y se te descuadra con los del Uber y si la cuadras por el lado de los del Uber se te descuadra con los otros tenemos que sentarnos todos a buscar soluciones pero que le beneficien a todos no solamente a los del Uber que es a los que beneficia hoy el sistema de los usuarios pero mire que Giovannotti tenía razón cuando dice se toca el tema y se dice que hay que equilibrar pero no hay soluciones claras contundentes respecto al trabajo que hay que hacer con los taxistas y con los vehículos particulares pero no han podido por ejemplo en Miami esa no es la solución no es muy difícil es como mira nosotros los hoteleros cuando llegó el Airbnb a mí me pegaron una quebrada tenaz porque en Girardot crearon una cantidad de edificios ahí al lado de Ricardot al lado del hotel la gente prefiere irse a un Airbnb por 80 mil pesos cuatro personas que irse a un hotel que vale 250 pero es la realidad que ya se estaba viviendo pero ya está ahí ¿cómo hacemos para convivir con eso? Gustavo Bolívar usted es mi candidato quiero preguntarle sobre la variante de Bogotá para la carga pesada ¿qué va a hacer? dice un oyente si mire ese es un problema grave que hay que reorganizar nosotros estamos hablando de una ciudad de 24 horas Bogotá 24 horas le apostamos a eso que haya espectáculos que haya bares que haya restaurantes que haya vida nocturna y parte de esas horas utilizarlas para que haya el cargue y el descargue de todas estas empresas restaurantes etcétera porque como está organizada la carga en otras ciudades el transporte pesado no puede entrar a la ciudad se está haciendo ahora a través de camioncitos más pequeños e incluso bicicamiones bicicamiones para llegar a los lugares para abastecer y para recoger nosotros vamos a reorganizar esa carga nos gusta mucho ese tema que acaba de plantear el señor candidato quería preguntarle ¿usted siente que en esta campaña usted está solo contra todos? porque varios lo han incluido en su lista a la hora de debatir lo ven como el candidato a derrotar pero no siento que de su lado esté unido a otros candidatos o que haya una afinidad con otros ¿verdad? pues tengo afinidad con dos de ellos ¿con quién? con Robledo y con Lara no es que ni le digo lo que dijo Robledo porque se daña esa afinidad de mí hacia ello porque yo yo no analizo lo que la gente dice y no lo que la gente hace hay que mirar mucho lo que la gente hace y lo que me ha parecido es que a mí el señor Robledo es un señor decente que lleva mucho año en política nunca ha estado metido en un escándalo de corrupción independientemente de lo que diga me parece un buen señor y lo mismo Rodrigo Lara tiene unas posiciones ah pilladitos poco distintas a las mías en algunos puntos pero en la ética de la política ellos son personas que merecen confianza muy bien es Gustavo Bolívar a esta hora en Tropicana 102.9 pues en esta cabina no está solo está acompañado ¿qué tan buen amigo es Gustavo Bolívar? muy buen amigo soy muy leal sobre todo me costo me costo le tengo un amigo en la línea y quiero comprobar si es muy buen amigo si reconoce esta voz que va a escuchar a esta hora en Tropicana un gran amigo de Gustavo Bolívar en la línea hola buenos días hoy se ve buenos días hombre ¿cómo es? ¿quién es? ¿fico o qué? sin groserías Gustavo hermano ¿quién es? ¿quién es? no lo reconoce es que él me miró con el teléfono en la boca y cree que es una imitación es de Cali es de Cali es de Cali ah Hoyos John Jairo John Jairo Jairo Hoyos está con nosotros es que vi a Giovanni con el teléfono y pensé que estaba imitando pensé que era un personal dice Jairo sin groserías Gustavo con John Jairo nos pasó algo muy bonito nosotros en Juventudes hicimos campañas por hace treinta y pico de años y un día cuando yo salí elegido senador me asignan la oficina y entonces paso por la oficina del lado y dice John Jairo Hoyos representante de la cámara y dije este no será John Jairo mi amigo de la infancia y bueno me quedé así cuando un día lo encuentro ahí era él o sea nos tocó oficina pared con pared pegados y ambos en política ambos en política bueno John Jairo estaba mucho más antes que yo porque John Jairo es hijo lamentablemente de una de las víctimas de los once diputados del valle que asesinaron las FARC entonces John Jairo llegó al congreso y empezó a darnos un ejemplo bellísimo y es que se fue por todo el país recorriendo el país hablando con las víctimas y haciendo conferencias al lado de los miembros de las FARC es decir los asesinos de mi papá y yo en la misma mesa dando muestras de cómo es la reconciliación y cómo es la paz en Colombia entonces de ahí nos volvimos a unir con John Jairo y ha sido un gran amigo John Jairo bienvenido a Tropicana buenos días gran alegría gran alegría de estar con ustedes de compartir este espacio con Gustavo ahí tienen ustedes un extraordinario y bello ser humano un luchador por la gente humilde una persona honesta sencilla talentosa un gran amigo ¿qué plan hacen ustedes como amigos? ¿o han hecho? hablar de política ay invítenme invítenme tiene que ser entretenidísimo nunca hablamos de otra cosa ¿qué se toman? ¿qué se toman? ah no no cafecito 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 sabroso lo escucho muy zanahorio venga y yo creo que John Jairo no sé si toma pero yo creo que él tampoco y Gustavo Bolívar si paga o es de los que dice usted paga que yo después le transfiero tengo un billete de 100 yo estudié todo el bachillerato con un billete de 20 hasta ahorita todavía lo tiene présteme que yo présteme que yo le ¿cómo es como amigo Gustavo Bolívar John Jairo? demasiado querido es una persona que tú donde te encuentres con él siempre te recibe con una sonrisa con un abrazo con cariño con amistad a mí me me sobrecoge la manera especial de ser de Gustavo cada que nos encontramos es como si permaneciéramos siempre viéndonos él es fraterno querido siempre siempre bella persona siempre humilde siempre sencillo siempre es uno de mis mejores amigos son las personas que más admiro que bonito que chévere que le dice usted a John Jairo Gustavo no pues como les dije es una persona que admiro mucho porque es de las de las personas que ha podido cambiar el chic de la violencia y el chic ya dice como el presidente porque uno creería que en la política no hay amigos o no se pueden hacer amigos y te reconozco que son pocos incluso entre los mismos movimientos hay muchas disputas hay muchos resquemores como que este está muy adelante no dejemos sacar la cabeza hay personas que si tienen su corazoncito con John Jairo no pasa eso lo que les decía es que él por ejemplo como víctima de las FARC había podido tomar ese camino del odio y de la venganza pero él él ha tomado un camino totalmente distinto es decir reconozco que aquí había un conflicto y este señor que está al lado que mató a mi papá puede recorrer el país conmigo para contarle al país que hay una reconciliación que ellos hicieron la paz que firmaron el acuerdo de paz y que están en el congreso haciendo política y que eso es mejor a que estén en el monte echando bala por eso celebro tanto esa amistad con 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 y lo he acompañado varios escenarios estuvimos en el cauca estuvimos en muchos escenarios viendo ese abrazo del del victimario con la víctima muy muy bonito eso que bueno ver en medio de la política y en medio de todo este agite pues lazos de amistad porque como se lo decía Gustavo a veces es difícil creer que en medio de la política pueda existir la palabra amigo o amistad y hoy lo tenemos aquí en esta entrevista cuando cuando estábamos jóvenes yo me invitaba a su casa a Cali y el papá a quien asesinaron aparecía ahí a hacernos gracias tocaba batería se ponía una cinta aquí en la cabeza señor muy agradable también se llamaba John Jairo y cuando lo asesinaron yo había perdido contacto con John Jairo y ahí fui cuando volví a saber de él y yo no podía creer que hubieran asesinado a ese señor un señor muy buen tipo la verdad y me dolió muchísimo ahí fue cuando volví a buscar a John Jairo John Jairo un abrazo y gracias por acompañarnos en Cómo amaneció Bogotá de Tropicana qué alegría qué alegría de estar aquí y decirle a todos los bogotanos que elijan el mejor alcalde posible él es un hombre un niño con talento que se hizo a pulso que se hizo solo que luchó en la vida para abrirse camino y que hoy sueña con abrirle el camino a todos los niños de Bogotá a todos los jóvenes de Bogotá y servirle a la gente necesito un jefe de debate pues entonces Tropicana son las 8 de la mañana 47 minutos estás escuchando Tropicana y Cómo amaneció Bogotá Bancolombia abre la cuenta del mar para cuidar de él y todo lo que nos regala te unes a cuidarlo en Tropicana son las 8.47 en Bancolombia abrimos la cuenta del mar para cuidar de él y todo lo que nos da el mar nos regala la mitad del oxígeno que respiramos y purifica gran parte de la contaminación que generamos te unes a cuidarlo entra a Bancolombia.com slash cuenta del mar con el mar desde el corazón Bancolombia vigilado superintendencia financiera de Colombia Gustavo Bolívar candidato a la alcaldía de Bogotá está en Tropicana Tropicana bueno antes de continuar con la entrevista quiero aprovechar por aquí en video mandarle un saludo a nuestros amigos de Pulso me están contando desde el portal de Pulso están cumpliendo 10 años así que felicitaciones felicidades a nuestros amigos de Pulso que pasa Pulso 10 años 10 años informando entretenimiento política no mejor dicho serán nuestros aliados de estos 10 años en el cubrimiento de las elecciones del próximo 29 de octubre y son nuestros aliados del programa Como Amaneció Bogotá así que a todo el equipo de Pulso un fuerte abrazo desde Tropicana felices 10 años y que sigan cumpliendo muchos más muy bien son las 10 48 nos quedan los últimos 10 minutos de la entrevista preguntarle temas de la ciudad a Gustavo Bolívar temas de pico y placa me están preguntando creo que en la anterior entrevista nos había hablado que quería quitar el pico y placa se sostiene en la misma idea pues uno tiene que estar innovando y hay que hacer ensayos y hay uno que quiero hacer y es preguntarle a los rectores de colegios y universidades y a los empresarios si es posible escalonar el ingreso de los estudiantes y los trabajadores igualmente la salida para que algunos entren en un horario de 7 otros de 8 de 9 de 10 para desaturar la ciudad porque el problema es que a la hora pico llegan al centro ampliado 5 millones de personas todo el mundo llega a la misma hora y vuelven y salen entonces una de las si podemos escalonar ese ingreso ya no van a ser 5 millones sino un millón por hora y ahí podríamos ensayar 6 meses sin pico y placa porque a mí sí me parece injusto que la gente pague 365 días de rodamiento y solamente puede rodar la mitad del tiempo pero la propuesta de Gustavo como alcalde ¿cuál es? esa a corto plazo esa pero a largo plazo ahí es que descentralizar los servicios por ejemplo ustedes ven que casi todo el mundo que va a estudiar a la universidad se va para el centro para Chapinero etcétera un joven por ejemplo de Suba tiene que atravesarse toda la ciudad dos horas para llegar a la Macarena a estudiar por eso queremos poner una universidad en Suba y aquí hay un plan esto les va a asustar mucho a las universidades pero hay un plan que se llama Jóvenes a la U que es muy bueno ¿quién se inventó eso? eso viene desde el gobierno anterior y hace que el distrito le financie la carrera a los jóvenes que no tienen como pagarla y le paga directamente a las universidades entonces yo lo voy a continuar porque es muy bueno pero yo a partir del segundo año si le voy a pedir a las universidades ¿quieren más Jóvenes a la U? con mucho gusto pero sáquenme las facultades señores de la Javeriana no les cabe ya un edificio más en ese parqueadero pónganme una una sede en Gativá señor del Rosario pónganme una sede en Suba señor de los Andes pónganme una sede en otro lugar de la ciudad candidato pero eso se puede tardar varios meses no pero le digo que a partir del segundo año o sea yo no voy a cortar el programa porque es muy bueno pero si les voy a decir para después del segundo año les voy a dar tiempo dos años o tres años para que construyan sedes pero saquemos desaturemos la ciudad y llévenle también bienestar a la gente de las localidades porque siempre si el distrito está pagando pues yo puedo poner las condiciones yo soy el que le doy a la universidad son casi tres billones de pesos los que se dan en los cuatro años pues óyeme ayúdenme a sacar a desaturar la ciudad y también llevarle bienestar a la gente para que viva cerca de la universidad muy tibios con el señor Bolívar me están escribiendo aquí en el whatsapp pero yo creo que la conversación ha estado interesante el candidato Gustavo Bolívar es un tipo muy decente y nos ha contado y se ha defendido de los pensamientos las ideas y de los ataques de las diferentes noticias que han salido dicen que somos muy tibios porque no lo hemos apretado pero creo que respondió todo correctamente claro ahora los oyentes también pueden dejar sus comentarios sus preguntas o marcar al 601-326-5572 para que hablen con Gustavo Bolívar para que expresen su sentir el día de hoy a través de estos micrófonos de Tropicana y a través de nuestras redes sociales arroba Tropicana Colombia Bolgarín estuvo tibio ah no fue para Barranquilla y ha estado y Jairo tenemos que preguntarle al candidato el tema de seguridad que nos tiene agobiados en esta en este en este gobierno quería preguntarle ya tiene en mente quien sería el secretario de seguridad que es uno de los puestos más importantes que uno debería una ciudad considerar que ese fuera el más importante pero para la actual situación si pero mire ese tema de seguridad la primer vez que vine acá yo no había hecho la investigación completa ya me reuní con varios generales incluso con la actual comandante metropolitana de la policía con el director general de la policía y el tema y aquí se habrán sentado todos a decir lo mismo hay que aumentar el pie de fuerza de la policía y resulta que no hay policías en 2018 había más policías que hoy ¿por qué? porque la escuela general Santander solo puede capacitar 400 al año y anualmente se están yendo 900 ¿por qué se van 900? pues unos se pensionan a otros los echan por corrupción o por algún motivo otros se van porque se aburren renuncian o los policías bachilleros cumplen su periodo o sea se van 900 y entran 400 por eso había 19 mil policías en 2018 y ahí hay 16 mil 500 o sea es un problema cada vez hay menos policías cada vez hay menos policías y hay menos jóvenes dispuestos a ser policías por dos razones primero es una una actividad de mucho riesgo y segundo ganan muy poquito entonces ¿cómo solucionamos esto? ese es el problema entonces aquí todo el mundo dice vamos a meter 5 mil 10 mil policías no los hay esa es la verdad hoy las ciudades le están apostando en el mundo entero a la ciberseguridad entonces tenemos que tener muchas cámaras mire hoy hoy Ciudad de México tiene 63 mil cámaras y Bogotá tiene 6 mil ¿y cuántas sirven? hay 4 mil 800 buenas y Medellín tiene 10 mil pero no hay cámaras de inteligencia artificial no hay cámaras de reconocimiento facial no hay cámaras de reconocimiento de placas estamos en pañales en ciberseguridad entonces mientras se consiguen los policías que va a ser difícil hay que apostarle a la ciberseguridad esa es la única solución que tenemos nosotros ahora como método para acabar la inseguridad a corto plazo pero las causas siguen ahí latentes las causas reales de la inseguridad hoy son el hambre que viven 2 millones y medio de personas la mala educación en los niños el maltrato infantil ojo con esto y le digo a los padres hay que darle amor a los hijos esto parecería algo superfluo pero hay unas encuestas que han hecho hoy en las cárceles y el 95% escuchen la cifra 95% de las personas que están presas ahí sufrieron maltrato infantil carencias afectivas eso es una cosa son cosas que hay que tomar en cuenta porque hacia el futuro si queremos una generación una ciudad segura tenemos que educarlos bien por eso propongo educación bilingüe y técnica desde el preescolar hay que alimentarlos bien por eso propongo ampliar el PAE a 365 días y hay que darles amor para que un padre le pueda dar amor no tiene que tener estrés tiene que tener trabajo hay que darles empleo por eso es que queremos llevar muchos servicios del distrito a las cooperativas para que los padres se vuelvan empresarios a propósito de seguridad me dice un oyente que es muy chévere y todo pero buenos días tropicana Gustavo Bolívar yo quisiera hacer una pregunta y es que listo están muy chéveres los planteamientos corruptos y todo pero porque no le metemos mano dura a la delincuencia las cárceles el INPEC que está haciendo en esas cárceles son más corruptos que cualquiera y permiten que sigan delinquiendo desde las cárceles eso se puede llamar como pollos de engorde de la delincuencia y buscamos subsidios y planes para poder ayudar a los jóvenes pero no le ponemos mano dura para que la piensen dos veces antes de delinquir o sea el oyente critica lo que usted propone tiene razón pero a veces bueno a veces la mano dura no puede venir exclusivamente del alcalde sino también de la justicia aquí hay jóvenes o delincuentes pero candidato con todo ese montón de bandas que hay en Bogotá y usted los va a educar a todos los que ya están en la delincuencia ya es mano dura yo estoy diciendo educar educar al niño para no tener que castigar al hombre aquí nos toca educar al niño y castigar al hombre porque ya no se pudo más no los que están en delincuencia mano dura lo que pasa es que hay reincidentes que los jueces dejan salir hasta 12 veces parece que acumularan millas en la distrital y es una de las quejas también de los alcaldes decir bueno pero nosotros nos tomamos todo el tiempo de apresar la gente de llevarla a la cárcel sin embargo un juez de garantías o algo lo deja libre obviamente porque hay una sociedad que tiene un estado de derecho pero también hay que ver que cuando la persona sea reincidencia eso significa por lo menos un castigo más ejemplar y no lo hay entonces digamos en la justicia no nos podemos meter ni los legisladores ni los gobernantes pero si habría que hacer un acuerdo con la justicia para que esas personas que son reincidentes por lo menos las tengan en intramuros porque a veces también los dejan ir a la casa y se salen de la casa mire está suave no sé si me lo están diciendo a mí porque no le hemos preguntado de manera más fuerte o no sé si le están diciendo a usted por el tema de seguridad ya voy a preguntar es que estás muy suave yo estoy tratando de interpretar vamos a recibir oyentes a esta hora de la mañana hola buenos días lo que pasa es que la gente no me conoce yo necesito hablar con Gustavo para que la gente me conozca claro que lo conoces Juan Daniel buenos días en Tropicana bienvenido Juan Daniel Oviedo hola hola holi holi Juanda no estoy súper súper ¿qué? súper preocupado ¿por qué? escuché a usted Oliver de lo que habla de las políticas de seguridad que me parece que debe ser un poco más precio ah como usted mano fuerte mano firme con la inseguridad de Bogotá por ejemplo yo propongo construir más cárceles en Bogotá si hace falta una cárcel una uy chocalo coincidimos pero ojo no porque yo crea que haya que tener más cárceles que universidades sino que hoy hay tres escuchen la cifra tres mil seiscientas personas presas en estaciones de policía y en las URI y en la orilla de Puente Aranda que siempre se vuelan los presos pero hay una cárcel que tiene un buen estándar incluso mejor que el de la modelo y el de la picota que es la cárcel distrital entonces lo que se está pensando es una ampliación de la cárcel distrital no lo que yo propongo son cárceles mucho más pro a lo bukele unas cárceles pro max que para apoyar los emprendimientos de los presos que regalan premios desde allá vamos a poner cárceles con wifi ya tienen y además los vamos a instruir en gramática para que dejen de estar enviando mensajes de texto que diga autorizado con jugos no serán las únicas cárceles con salidas de emergencia por si de pronto hay algo para que ellos tengan salida de emergencia al patio cuando hagamos conciertos de morad conciertos de morad en las cárceles pero lo vi bailando lo vi moviendo la cabeza en un concierto de morad es candidato Gustavo lo que pasa es que estoy estoy haciendo como un test para poder mirar a ver con quien me uno para la segunda vuelta porque Juan Daniel yo debo confesarle como periodista que yo lo he visto a Gustavo Bolívar coqueteándole mucho él no es bobito él sabe que si se va a la segunda vuelta y usted tiene un gran número de personas que lo siguen y van a votar por usted por eso aparece el tercero pero sabes que yo si hablé con Juan Daniel le tengo que confesar acá ¿así? ¿cuándo? ¿cuándo habló con Juan Daniel? en los debates siempre tenemos unos preámbulos pero yo le dije algo a él mire usted está haciendo una carrera digamos independiente es una persona con buenas ideas yo no soy un político es una persona yo considero honesta nunca ha tenido un caso de corrupción yo le digo quédese quieto en segunda vuelta si se mete conmigo pues lo va a aplastar toda la derecha que cómo se va a meter con ese mamerto y si se mete con galán es como estar denigrando lo mismo que él ha venido hablando y es con tal le dijo que se quedara quieto yo le aconsejaría cuéntame más además porque Juan Daniel no es de Uribe no es de Petro es un tipo que está en una carrera yo soy de mi mamá mi mamá la que me prestó la tarjeta de crédito para irme a recoger manzanas si se mete con galán pues es meterse con vargalleras con peñalos entonces como que va a perder todo lo que cosechó que es una independencia y es un político con muy buen futuro yo iría dejar en libertad para ver si podemos hacer match a ver si hacemos match yo soy de mi mamá yo soy de mi mamá yo soy de Petro yo soy de mi mamá yo soy de Uribe la había escuchado la había escuchado candidato vamos a ver si hacemos match match vamos si hacemos match a ver si podemos hacer de pronto una sinergia de crear varios leads en la segunda vuelta a través de un engagement mucho más puro Capitán América o el profesor superó el profesor superó no me encanta el Capitán América Will Smith o el LUCUMIL de Sabas Felices LUCUMIL eso BASTRIC BOYS o los 50 de Joselito uy no los BASTRIC BOYS pero ahí hicimos match pero choc 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 no los 50 de Joselito forever Tom Cruise o Miguel Baroni Miguel Baroni amigo no tiene la nariz igual por lo menos aunque hoy en día de un Tom Cruise saca 4 Miguel Baroni Tom Cruise el hijo de Celia Cruz ay si mira tan chido ay tú eres muy chistoso y por último Lady Gaga o Marble Lady Gaga uuuuuh jajajaja bien tuvimos 2 de 6 creo que podemos estar hablando en segunda vuelta muy bien en tu cara galán chao Juan Daniel chao chao voy a ir a buscar un apartamento en Bosa que me va a vivir a Bosa yo soy de mi mamá yo soy de mi mamá yo le dije a mi mamá mami nos vamos a vivir a Bosa dijo vamos se irá a usted bueno candidato le debo decir que después de la respuesta de la seguridad la gente me está regañando por Facebook por Youtube y por por todos lados me comenta la gente de lo que le puedo resumir es que sienten que usted es un buen candidato pero que le falta mucha fuerza a nivel de seguridad lo siente muy permisivo y sabe que viene con el antecedente del tema de la primera línea entonces la gente tiene muchas dudas la gente quiere que usted tenga propuestas fuertes de materia de seguridad les dije lo que pasa es que yo lo que pasa es que yo soy sincero a la gente le gusta que le digan mentiras entonces yo yo puedo decir hoy vamos a traer 10 mil policías ¿dónde están? si hacemos 400 por año formamos 400 por año para tener los 24 mil policías que necesita hoy Bogotá necesitamos 14 años entonces ¿qué le estoy diciendo? ciberseguridad no diga eso no diga eso porque pues Vicky Ávila dice si este Gustavo Oliver se quiere perpetuar en el poder en Tokio en Tokio no vi un solo policía por las calles todos están manejando con 200 mil cámaras están conectadas con una central y apenas se ve algo anómalo ahí mandan la patrulla es que eso es lo que hay que hacer yo si quisiera meter los 10 mil policías y lo dije al comienzo de la campaña y creo que aquí en estos micrófonos necesitamos 10 mil policías y tal no es fácil conseguirlos si se pudieran conseguir la policía tiene un efecto disuasivo que es indudable y para los delincuentes que hoy están delinquiendo en las calles que son 14 bandas criminales ligadas al narcotráfico toda la mano dura del mundo estoy diciendo antes los jueces que nos ayuden a que no estén saliendo de las cárceles con las reincidencias que están cometiendo no mano dura fuerte Pulgarín ya para el cierre acaba de salir una nueva encuesta acaba de salir Pulgarín del baño la del tracking aquí me está compartiendo Pulgarín en el artículo del periódico La República dice que el nuevo tracking esta es la que esta es la que sale casi a diario la de GAT3 Noticias RCN la FM que dice esa nueva encuesta no básicamente lo que dice es que Carlos Fernando Galán aumenta apoyos para ganar en primera vuelta Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo retroceden en intención de voto en esa medición que como lo dices tú J básicamente es lo siguiente están hablando de que Galán se salta al 38.3% Bolívar cae al 24.4% o digamos que se sostiene del 24.4% y Juan Daniel Oviedo 18.5% ese es básicamente el informe del último tracking sobre elecciones en Bogotá bueno ahí están y a Galán se le sumó Humberto de la Calle usted quien se le ha sumado así como figura nacional yo estoy haciendo alianzas con sectores populares con sectores organizaciones sociales los maestros de Bogotá como figuras políticas todas las del pacto ahí tenemos 20 senadores 31 congresistas he rechazado algunas ¿cuál? ¿cuál ha rechazado? por ejemplo Daniel Quintero quiso venir a mi campaña y ¿el exalcalde de Medellín? consideré que no era oportuno en este momento porque pues él tenía una obligación de terminar su su periodo allá con los con sus electores y no vi lo vi como oportunista como renunciar para poder salir a hacer política entonces no no quise que viniera a la campaña ¿y no lo regañó Petro por no recibir a Daniel que es uno conscientivo de papá? no 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 yo soy muy independiente en eso yo tengo mucho criterio cumplimos como hicimos igual que con Robledo y con Lara una hora inclusive un poquito más con el candidato Bolívar se va a continuar con su gira y nosotros pues obviamente tuvimos aquí la oportunidad de hablar varios temas de como siempre las noticias que quedan en el aire y que él mismo nos confirma o nos niega o nos dice si son fake news y obviamente temas de ciudad aquí en Bogotá si ustedes querían de pronto más un debate más fuerte ya le voy a hacer la invitación estamos trabajando sobre un proyecto candidato a Bolívar y espero que lo estudie con su equipo de trabajo para unirnos con nuestra emisora aliada de Caracol para un debate el próximo lunes 23 de octubre lo vamos a hacer como le gusta a usted en plaza pública para que la gente del pueblo pregunte lo que quiera ahí con el pueblo así que para que su equipo de trabajo por favor nos vaya agendando estamos trabajando con Vanessa para el debate del lunes 23 de octubre sería nuestro próximo encuentro y si no pues ya nos vemos si se puede en plaza pública tengo dudas porque a partir del domingo ya no se puede hacer proselitismo en plazas públicas bueno voy a preguntar podría ser un teatro o algo así ok pregunten pregunten porque esas locuras no de Vanessa que ella quiere que la gente del pueblo pregunte pero le voy a pero está bien eso es un buen concepto si así es planeando Vanessa imagínate como se irá ejecutando Vanessa por favor déjenos planear a nosotros déjenos planear a nosotros no solamente pregunten porque si creo que a partir del domingo hay una restricción para que hagamos proselitismo en plaza pública 10 una vamos a preguntar 9 7 minutos gracias mil gracias no a ustedes como siempre muy amables señor Petro señor Angulo señora Claudia todo el copo señora Claudia señor Juan Daniel ah pero por último Saturday Night Live o sábado es felices allá ven felices mil gracias muchas gracias gracias